Música No andamos detrás de la novedad alguna, es una visita de cortesía y de trabajo. Aprovechamos la ocasión que visitamos el cuartel y ahora estamos visitando la fiscalía para mantener la comunicación y los lazos más estrechos cada vez entre policía-fiscalía, fiscalía-policía, para mejor desempeño en la ayuda de la persecución de la delincuencia. En los últimos días se han agarrado algunos delincuentes de casos sonados aquí en Atomayor. ¿Qué tienen que decir con relación a eso? Con relación a eso, nosotros tenemos conocimiento, porque se nos envían los partes diarios ya, pero realmente el comandante de la plaza es quien tiene un control directo de esos casos y él los remite a la fiscalía. He venido aquí como le vi para mantener los lazos más estrechos cada vez entre fiscalía-policía y policía-fiscalía. Anoche pasamos unas imágenes en el programa local de una situación que se estaba dando, un ingeniero vino a hacer una construcción y eso está ahí vuelto un desastre. ¿Qué se va a hacer con eso? Hay esas fecales, está de la cárcel, ¿qué se va a hacer? Bueno, se supone que si vino, buscamos una instrucción a los problemas que están. O sea, no, vino a construir y dejó eso así. En ese sentido, el comandante de la plaza, como le dije, tiene conocimiento de eso, ya que él está viviendo el día a día con ustedes aquí. Nosotros, todo lo que tenga que ver con mejoría del funcionamiento de la policía, pues nosotros cuando nos llega la información tratamos de buscar la manera de cómo solucionar los problemas. Lozada, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Qué ha dicho el ingeniero, la situación? Quiero decirle, hicimos contacto vía telefónica con el señor ingeniero, bien encargado de la remoción del destacamento del auto mayor, y él lamentablemente nos dijo que la obra está parada por falta de presupuesto. Inmediatamente el presupuesto va a continuar con la obra. Pero nosotros como Policía Nacional, el inspector departamental y yo, vamos a tomar la medida de nosotros volver a habilitar los baños que él deshabilitó, y la cuarta atrás la voy a habilitar también. Nosotros no volvemos a llamar. El Ministerio Público... Urrano, para mí es un honor como oficial titular recibir esta honorable visita a general Vicente de Iván, junto con el coronel González, que es una persona que goza de mucho aprecio aquí de la población. Esto es una forma de expresar nuestra unidad. Hay una unidad monolítica entre la Fiscalía de Atomayor y la policía. Estamos unidos con un mismo norte, luchar contra la delincuencia, luchar porque hay un Atomayor tranquilo y en paz, y en eso tenemos un mismo norte. Estamos unidos, Policía Nacional y Fiscalía de Atomayor y el Ministerio Público, juntos en contra de la delincuencia, luchando siempre de la mano por un Atomayor mejor. Muchas gracias. Toma. Gracias a usted. Yo me sigo, Juan Manuel. Gracias. 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 Gracias.